El cervecería, el alcohol, el cervecería, el alcohol, cerveza, tequila, cerveza, tequila Vamos a beber unos tragos de cerveza y tequila, esto es pa' joder, amanecer hasta que salga el sol Dame unos tragos ya, si lo ves hay de todos colores, en la fiesta vamos a bailar, a disfrutar de todos los sabores Dame unos tragos ya, si lo ves hay de todos colores, en la fiesta vamos a bailar, a disfrutar de todos los sabores En cervecería, el alcohol, donde encuentras todo al mejor precio, productos de calidad, en todo tiempo no te va a faltar En cervecería, el alcohol, te ofrecemos todo tipo de bebidas, cerveza, gaseosas, jugos y todo tipo de licores Además, productos para el consumo diario, al por mayor y menor Si estás preparando alguna fiesta, no dudes en comunicarte, ya que contamos con servicio a domicilio ¿Qué esperas? Puedes llamarnos al teléfono 3014 7628 O ven y visítanos, estamos ubicados en Aldea Ciénaga Grande, en el municipio de Cabecá, Quetzaltenango Te esperamos